Este año se conmemora el trigésimo aniversario del establecimiento de relaciones de diálogo entre China y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, la ANSIA. En los 30 últimos años, ambas partes han logrado progresos en la cooperación económica. En 2020, la ANSIA se ha convertido en el mayor socio comercial de China, mientras China ha ocupado el primer lugar como socio comercial de la ANSIA durante 12 años. se ha convertido en la compañía de Naciones de Naciones de Naciones de Naciones. En este momento, en este momento, hemos desarrollado un buen trabajo de desarrollo de la industria con la energía infantil y el offering, se reunió en todo el mundo con todo el mundo con la industria comerciales. Esto es lo que está haciendo, En el momento de la innovación, creo que en este sector hay un gran beneficio para que se pueda desarrollar. Ahora, no importa el futuro de los nuevos proyectos, no importa el futuro, no importa el futuro, no importa el futuro, no importa el futuro, no importa el futuro. Creo que todos hay un gran beneficio. En realidad, en este momento, en este lugar de un lugar muy alto. Es un lugar donde se está en el centro de Nueva York de Taiwán de Nueva York. para que puedan desarrollar un mejor camino. En cuanto a la Secretaría de Comercio, la gran cantidad de agua de los países de la Nación que se llama el Nación del Nación de los países. La Nación del Nación es un país y una de las ciudades. Ahora mismo, podemos conectar a China y la Nación de la Nación. Con la Nación del Nación de la Nación de los países de la Nación y la Nación de los países de la Nación y la Nación de los países de la Nación y la Nación del Nación en el centro de la ciudad de Bambuán,